Hola amigos, hoy es viernes 16 de diciembre de 2022. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para que, guiados por el Señor, tomemos siempre las mejores decisiones. Ahora, escuchemos con atención. Uno de los ejercicios más importantes de nuestra vida cristiana es la oración. De hecho, la oración es el ejercicio espiritual por excelencia. Seguramente hemos escuchado la expresión ejercicios espirituales, por ejemplo, cuando una persona se va de retiro. Y bueno, el ejercicio espiritual por excelencia es orar. Y es algo en lo que tal vez nos hace falta insistir más, sobre todo cuando llega un tiempo como el Adviento. La oración trae grandes bienes a nuestro corazón. Y que haya un espacio dedicado especialmente a la oración, o que haya un tiempo especialmente dedicado a la oración, es algo que tenemos que valorar y es algo que tenemos que conservar. Ahora, ¿por qué necesitamos tiempos especiales de oración y por qué necesitamos espacios especiales de oración? Yo creo que se puede entender cuando nos damos cuenta que las ocupaciones del mundo, los afanes del mundo, los placeres del mundo, tienden a invadirlo todo. Es decir, como alguien comentaba, en estas cosas el tiempo no sale. Hay que sacarlo, porque no sale. Entonces, la ocupación, es decir, lo que hay que hacer, los trabajos, las actividades, el ganarse el sustento, el resolver problemas. Y luego, los afanes, las preocupaciones, las angustias. Y luego, la búsqueda de gustos, de placeres, de comodidad. Mira, esas tres fuerzas, las ocupaciones, las angustias y los placeres, te llenan la vida. Te llenan la vida. Y te llenan la casa. Y te llenan el país. Y te llenan el mundo. Y por consiguiente, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que poner de nuestra parte para encontrar un tiempo que sea un tiempo de Dios. Un espacio que sea un espacio para Dios. Eso es lo que el Señor nos regaló en su casa. Su casa será llamada casa de oración. Es decir, que el templo, esta casa, es como un espacio que queda reservado para Él. Hay algo muy bonito en el libro del Génesis, cuando se nos cuenta la creación. Y es que había aguas, que luego se llamaron aguas superiores y aguas inferiores. Y Dios lo que hizo fue separar las aguas superiores de las aguas inferiores. Y cuando hizo esa separación, Dios creó un espacio para que hubiera una tierra firme. Un espacio para que hubiera vida, para que hubiera vida humana. Así lo describe el Génesis. Dios creó un espacio para el hombre. El templo es el espacio que el hombre crea para Dios. Un espacio que tiene que existir en nuestras ciudades. Un espacio que tiene que existir en nuestras casas. Un espacio que sobre todo debe existir en primer lugar en tu corazón. Y un espacio, escúchalo bien, que tiene que existir en tu agenda. Hay una frase que me gusta mucho. Lo que no existe en tu agenda no existe en tu vida. Así que hay que crear un espacio. Dios hizo un espacio para el hombre y ahí vivimos. El hombre debe hacer un espacio para Dios, para que ahí viva Dios, para que ahí reine Dios. Ese espacio ha de existir en tu corazón, en tu casa, en tu ciudad, en tu país. No, nosotros no podemos vivir acomplejados o escondiéndonos. Nuestra fe tiene que vivir y tiene que tener su espacio. Pero recuerda, de nada vale tener espacios físicos si no hay espacio en nuestras agendas. Así que una gran enseñanza, una casa de oración, un espacio para Dios, un espacio en tu agenda, allí donde Dios reina y desde el trono que tú le das a Él, Él pone orden en toda tu vida. Que Dios te bendiga.